información en nuestra página web www.peruconstruye.net Bienvenidos a Perú Construye, vamos a hablar ahora de infraestructura y construcción, por supuesto con César Campos como siempre. El tema es proyectos de parques ecoindustriales, para ello contamos con la presencia de Mónica Rivera, subgerente general de Indupark. Bienvenida Mónica, ¿cómo está? Bienvenida a Perú Construye. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué importancia tienen hoy en día los parques industriales y cuáles son los beneficios que, digamos, valga la redundancia, brinda para la industria? Bueno, definitivamente los parques industriales son espacios ideados para brindarle las facilidades a la industria, ¿no? La infraestructura adecuada, servicios, una gestión común y que realmente sea la industria la que se dedique exclusivamente a su core de negocio y, digamos, la gestión paralela que significa administrar un mueble, todo el tránsito de camiones, etcétera, sea administrado, digamos, por un especialista en eso, ¿no? Ahora, por convenios que tenemos con ONUDI a nivel internacional y todo, pasamos a una etapa mucho más interesante que son los parques ecoindustriales, quienes hemos tenido oportunidad, como en mi caso, de visitar la República Popular China, cuando uno comparaba el antiguo parque industrial nacional que uno puede encontrar en Villa El Salvador con lo que estos desarrollaban, pues hay unas diferencias abismales. ¿A dónde apuntan los parques ecoindustriales Indumar que está haciendo a propósito? Bueno, desde agosto del 2021 el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que es ONUDI, promueve este proyecto, que es parques ecoindustriales, ¿no? Lo que buscamos es que esta gestión que se hace dentro del parque ya sea sostenible, ¿no? Hoy día estamos viviendo una transformación de la industria hacia una economía circular. Entonces, lo que buscamos dentro de los parques ecoindustriales es mantener este alineamiento. Y todas las empresas que están operando dentro del parque cuenten con esa, digamos, facilidad para obtener un seguimiento, procedimientos, el soporte que necesitan para hacerlo, ¿no? Finalmente, este es el fin de la industria, ¿no? O sea, la industria tiene ya... pensar en una industria que no sea sostenible es imposible, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la migración de las industrias a estos parques industriales? O sea, ordena mucho más nuestra ciudad también, ¿no? Porque, como muchas cosas, lo hemos tenido en el medio de las ciudades, todo, y el hecho de sacarlos de la ciudad nos ayuda muchísimo al ordenamiento y también a lo que tú mencionabas, la logística interna. Y la otra pregunta era, ¿cuál es la proyección de cantidad de estos tipos de parques que van a haber? Definitivamente sí. La primera es el ordenamiento territorial. O sea, la ciudad ha crecido de una manera desordenada. Las industrias necesitan ciertos servicios e infraestructura adecuada. Ya la ciudad las está más bien asfixiando, necesitan salir. Los parques industriales se desarrollan justamente en la periferia, ¿no?, de la ciudad. Y hace ya varios años nosotros, como empresa privada y además otras iniciativas, también han hecho oferta de parques industriales. Y las empresas poco a poco han iniciado el proceso de migración. Existe una... hay varios estudios sobre la oferta que existe de parques. Entonces, probablemente en uno o dos años la oferta existente vaya a ser absorbida por la demanda. Además, no te interrumpa, pero además bien interesante porque muchas empresas tienen terreno, perdón, locales muy grandes en el centro de la ciudad o en distritos importantes que tienen un valor muy grande. Y les conviene emigrar en un sitio donde al crecer no van a tener que comprar, digamos, la casa o el terreno, el del costado, que va a ser súper caro. Y además se hacen de un capital interesante, ¿no? Es cierto. Lo que dices es totalmente cierto. Hoy día están sobre una tierra carísima. Inclusive, les juegan contra. Más bien deberían monetizar esa tierra, salir a la periferia y con eso seguir invirtiendo para crecer. Muchos de ellos tienen infraestructura antigua, necesitan modernizar, innovar. Y para eso necesitan reacomodar sus instalaciones. ¿Para qué seguir invirtiendo en una zona donde ya es muy caro el suelo? Y más bien probablemente ahí se pueda hacer otro tipo de desarrollos, no solo vivienda, comercial, retail. Y estas empresas más bien migrar a zonas donde puedan reestructurar su infraestructura y ser mucho más eficientes. Me gustaría, Mónica, que menciones tres, cuatro elementos de qué significa esa reestructuración. O sea, que convierte un parque industrial en ecoindustrial. Y que de repente nos puedas contar qué ha pasado con el proyecto del parque industrial de Ancón y si aún resulta viable. Bueno, una de las características, digamos, para convertirse en un parque ecoindustrial es que tenemos que asegurar una administración eficiente de los recursos. Por ejemplo, en el tema de energía, utilizar energías limpias. En el parque lo que buscamos es que en vez de utilizar la energía tradicional, pongamos, por ejemplo, gas natural para que sea una fuente limpia de energía. Otra opción es, tenemos un sistema de redes que hace la circulación del agua. El agua es un recurso escaso en general. Entonces lo que hemos buscado es que el agua residual sea tratada y se convierta en agua de riego y finalmente sirva para regar. Entonces no generamos un impacto al medio ambiente. Además hay sinergias que se pueden generar en los mismos clientes. Hay experiencias de una empresa que tiene una generación de vapor que no la utiliza y la empresa del costado necesita el vapor para uno de sus procesos. Entonces comparten y nuevamente es un impacto menor en el uso de la energía, con menor impacto al planeta. ¿Y lo de Ancón? Bueno, sobre Ancón. Ancón es una iniciativa importante del Estado. Lo está promoviendo para que sean los privados los que inviertan. Proinversión sacó el concurso el año pasado, pero este año el concurso lo han dejado en stand-by. El mismo Proinversión está reformulando el proyecto debido principalmente a las condiciones del concurso. Cuando hemos revisado las bases, todos hemos estado atentos al proyecto, realmente hay varias cosas que no están claras, que no significan tampoco atractivo para los inversores. Y claro, entre las preguntas y de vuelta que se hicieron en el proceso del concurso, se identificaron que en esas condiciones iba a ser poco probable que algún inversionista privado... Poco interesante, claro. Poco interesante, correcto. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias Mónica por estar con nosotros. Esperamos tenerte en algún otro momento con Perú Construye para hablar de este tema tan importante para el desarrollo del Perú. Muchas gracias. Bien, vamos ahora al bloque...